Gracias. Gracias. ¿Ya listos entonces para la sesión de este día? Sí, ya listos. Bueno, en el grupo de WhatsApp les he mandado lo que es el archivo que vamos a ocupar en esta sesión. Ese archivo es el que vamos a tomar, por decir algo, de ejemplo para aplicar lo que es la clase. De igual manera, puede la clase aplicarse a cualquier libro. Bueno, no hay preguntas con lo que hemos visto hasta este momento. ¿Estamos bien? Bueno, perfecto. Entonces, vamos a iniciar lo que es la sesión. Ya les comparto lo que es. La pantalla. Y el archivo, pues, a ustedes lo tienen en el WhatsApp. Ese archivo, ustedes lo bajan y lo guardan en la carpeta. Bueno, miren, este libro de Excel, pues, el nombre, déjenme chequear cómo se llama, navegación en Excel. Realmente, este es el que vamos a estar ocupando. Ustedes, si notan abajo, todo el libro, como habíamos visto en las partes de Excel anteriormente, en la parte inferior derecha están las pestañitas, etiquetas o nombres de hojas. En sí, son las hojas. Acá le he puesto otro que se llama ventas por plataforma porque es una forma diferente del archivo. Entonces, este archivo es un poco largo. Miren, este librito que está acá es largo, tiene bastantes filas, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver en este momento, si nosotros lo recordamos, es este tópico, miren, navegación en hojas de cálculo, en el manual, ¿verdad? Siempre les recuerdo de que ustedes después de terminar la sesión o el día siguiente, pueden leer el manual. Esto va a llegar hasta la página, no sé, 14 o 15, ¿verdad? Entonces, este es el lab número 12, miren, navegación en una hoja de cálculo. Bueno, si lo vemos en la plataforma, vamos por el punto 1.3, navegación en hojas de cálculo. ¿De qué se trata esto? Bueno, mira, en la hoja de cálculo te puedes mover de diferentes maneras. Digamos que la más fácil y por costumbre es con el ratón, ¿verdad? Sin embargo, a veces es más fácil moverse con atajos o con combinaciones de teclas. Ya ustedes van a discernir en qué momento ocupan el mouse o en qué momento ocupan lo que es el teclado. Entonces, en el teclado, pues, están las famosas flechitas, ¿verdad? La dirección que te indican lo que son, pues, la dirección que va hacia atrás, o sea, izquierda, delante, derecha, superior, arriba, inferior, abajo. Ahora, son las teclas de movimiento. Ahora, también aquí en abajo, esto es línea por línea, pero también puedes ocuparlas de avance de página, retroceso de página. Ahora, esa solo se mueve por cantidad de líneas. Bueno, veamos entonces de qué se trata esto. Mira, vamos a tener este archivito en Excel, ¿verdad? Este archivo en Excel es, habla sobre ventas. Y habla así, mira, la información que contiene es que tiene, si marcas esto y arriba le pones una selección continua, te va a decir un recuento. Y lo que te está diciendo ahí es que tiene ocho datos. Por lo tanto, cada dato, si nosotros lo vamos a entender en columnas, este archivo para este cuadro tiene ocho campos, o sea, ocho columnas. Las columnas, por lo general, cada columna representa un campo, cuando se habla de cuadros en Excel, ¿verdad? Por ejemplo, el campo, la primera fila representa lo que es el título o nombre del campo. En este caso, se puede llamar título, cabecera o nombre del campo, como querrás. Al final y al cabo es lo mismo. Entonces, tienes un campo que se llama, una columna que se llama vendedores. Y por ende, abajo vas a tener una lista de vendedores, en este caso es del uno al diez. Si quieres ponerles nombres, les pone Juan, Carlos, etcétera, ¿verdad? Tiene otro campo que son meses, mira, desde la columna C hasta la H, tiene meses. Y cada cabecera te indica el mes, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Como son ventas, le han introducido datos, ¿verdad? Datos a cada mes, digamos que son dólares, ¿verdad? Pero no están con formatos, sino que están y no tienen decimales. Al final, tienes un total que se supone que es el total de enero a junio, ¿verdad? Y también cada mes tienes un total, o sea, que tienes total vertical y horizontal. Horizontal sería el total hacia abajo que lo estoy marcando y el vertical sería donde está la columna I. Bueno, entonces, este es un cuadro sencillo de ventas, ¿verdad? Ahí dice ventas, primer trimestre. Bueno, para que lo entendamos, entonces, ¿cómo nos vamos a mover? Este es un cuadro resumen, un cuadro pequeño. Ya vamos a ver otro ejemplo. Ahora, este cuadro, si se trata de movernos en él, pues, lo más fácil sería darle clic a donde yo quiero ubicarme. Por ejemplo, estoy en la cabecera o nombre de campo, vendedores. Si yo me voy a la cabecera o campo total, le doy clic. Entonces, el campo total está en la celda I4, la columna I y fila 4. Por lo tanto, está en la intersección de la celda I4 y eso me lo dice el cuadro de nombre. Miren, mira, por ejemplo, si yo le doy clic en mayo, estoy en la columna G y todas las cabeceras están en la 4, la G4. Bueno, y así le das clic a cualquier dato, mira, y ahí te ubicas fácilmente con el mouse. Ahora, si nosotros aplicamos lo que hemos visto y la celda activa ahorita dice vendedores que es B4, mira, si yo le doy clic y marco hacia la derecha sin soltar el mouse, se llama clic sostenido, mira, marco todo lo que son los campos, las cabeceras. Y si bajo, pues, estoy marcando hasta donde llega el último dato del cuadro y he marcado el cuadro. Vaya, ¿Para qué te sirve todo esto? Mira, todo esto te sirve porque puedes hacer selecciones múltiples, ¿Verdad? Para copiar, dar formato. Por ejemplo, si todo lo quiero poner rojo, lo marqué y le pongo rojo. ¿Verdad? Si lo quiero marcar con amarillo, amarillo, mira. Entonces, las selecciones múltiples, control Z y control Z, las selecciones múltiples te sirven para eso. Ahora, con el ratón, como el cuadro es pequeño, es fácil moverse, pero si este cuadro fuera bien grande, estarse moviendo con el mouse es un poco más tedioso. Bueno, entonces, nos vamos a mover ahora con el teclado y eso es lo que se explica acá, mira. Con las flechitas, vamos a navegar, así, ¿Ve? Flecha hacia la derecha. Todo comienza estando en la celda activa. Estoy en la celda activa que está en blanco a cuatro. Aquí está el puntero y comienza a moverse, mira. ¿Ve? Y así yo comienzo a moverme hacia la derecha. Retrocedo con la flechita hacia atrás. Además, si me muevo hacia abajo, flechita hacia abajo, y si me muevo hacia, retrocedo, o sea, hacia arriba, flechita hacia arriba. Entonces, en Excel es bueno aprender a moverse, pero esto, digamos que es un movimiento normal. Es más rápido, como te digo, moverse con el mouse. Bueno, entonces, esta es la primera navegación básica de entre celdas. Ahora, si te das cuenta, la navegación básica ocupa el clic derecho, izquierdo, perdón, porque somos derecho. Pero si alguien es zurdo, va a poner el mouse en modo izquierdo, ¿Verdad? Entonces, para él sería el clic normal, él, el contrario de nosotros. Para nosotros es el izquierdo, para él sería el derecho. Pero yo lo voy a explicar con el derecho. Entonces, el clic normal es el derecho. Y el especial que te va a sacar este menú es el clic izquierdo, mirá, ahí está. Bueno, ¿Qué pasa cuando te navegas y te vas directo? Le voy a dar clic izquierdo, clic derecho, perdón, en marzo, mirá. Automáticamente pongo la celda activa o selecciono marzo. Y me dice que es E4. Y me despliega este pequeño menú. En este menú, ¿Verdad? ¿Qué te parece? Hay una sinfín de opciones, ¿Verdad? Está copiar, está cortar, están todas las opciones de pegado especial y pegado normal. Puedes eliminar datos, etcétera, etcétera. Aquí hay un montón de opciones, pero también te aparece una barrita para que le des formato rápido a la celda. O sea, por ejemplo, si esa celda que selecciona que es marzo, le digo que lo quiero marcar en amarillo, le doy clic normal en eso. Por ejemplo, voy a total, pero a el número final, botón derecho, botón especial del mouse, sería el derecho, ¿Verdad? Y selecciono eso. Y si te das cuenta, aparecen siempre las dos, el menú contextual y la barrita de estilo rápido, pero esta vez aparece una abajo y una arriba. Siempre va a buscar, de acuerdo a Excel, la manera más cómoda de ponerlo, pero en el orden de los factores no altera el producto, ¿Verdad? Bueno, ahora, si yo selecciono todo, y le doy botón derecho con el mouse, me va a volver a aparecer este menú. Y acá, yo lo que puedo hacer es, le doy clic aquí, mira, el cumbito amarillo, que es color de relleno, y le digo sin relleno, y me lo deja sin relleno. Entonces, ¿Qué quiere decir? Si te vas directamente y seleccionas con el botón derecho del mouse, el especial, ¿Verdad? Pasa eso, sacas el menú. Si te vas con el clic normal, pues no pasa nada, ¿Verdad? Pero igual, si le das clic normal y después botón derecho, sacas ese menú. Entonces, esto te puede servir mucho para hacer pequeños movimientos, ¿Verdad? Bueno. Entonces, ahora, esta es la navegación normal. Normal, solo moverme, seleccionar, y sacar el menú contextual. El menú contextual, básicamente, digamos que te sirve para cooperaciones comunes y ponerle lo que es un formateo. Ahora, esta barrita que está aquí, mira, donde está el tipo de letra, el color de relleno y todo, es un extracto de lo que está arriba en el menú de inicio, y en el grupo de fuente, y en el grupo de alineación, y en el grupo de números. Estas tres cosas persiguen lo que es, digamos, dar un formato o un estilo específico a una celda o un grupo de celda, ¿Verdad? Bueno, ahora, vamos a ver lo que es otros tipos de navegaciones. Por ejemplo, ¿Qué hace una navegación cuando apretas el control y las flechas que te indican acá? Por ejemplo, como te digo, este cuadro es pequeño, y los cuadros pequeños, pues, a simple vista los manejamos bien rápido. Si a mí me dicen, seleccione los vendedores y los primeros tres meses, cliquen en el primer dato del vendedor, o sea, la cabecera, los tres meses y para abajo. O da lo mismo que seleccione el último dato de marzo, para arriba y hacia atrás. O sea, si te das cuenta, simétricamente vas a marcar esto. Esto es seleccionar. Si yo apreto suprimir, borro, mira. Control Z. Perfecta. ¿Estamos? Entonces, hay que tener cuidado. Ok. Ahora. La indicación es control y alguna de estas flechas. ¿Qué quiere decir? Bueno, mira. Cuando vas a seleccionar con el mouse, toma vendedores. Si apretas control y estás con el mouse, vas a apretar total. Mira, y esto es una selección discontinua. O sea, no, no va continuamente la selección. Entonces, venís y seleccionas vendedores. Apretas control y estoy con el mouse y aprieto febrero. Y esa es una selección discontinua. Para seleccionar discontinuamente datos, apretas control. Lo mantienes apretado. Apretas abril y apretas junio. Y esta es una selección discontinua. Ahora, si quiero filas. Bueno, vengo y por decir algo agarro vendedor 1 todos los meses, ¿verdad? Vendedor 1, control, y me voy a vendedor 5. ¿Verdad? Y es una selección discontinua en filas. Y me voy a vendedor 8 y me voy a total. Marco. Y ahorita ya solté mouse y control. Entonces, la selección discontinua puede ser a manera de líneas o filas. O sea, horizontal o puede ser columna para acá. O también puede ser así, mira. Seleccionas vendedor 1. Apretas control porque va a ser selección discontinua. Seleccionas febrero. ¿Verdad? Seleccionas mayo. ¿Verdad? Son celdas discontinuas. Y seleccionas total. Después venís y te dicen, mire, también seleccionas vendedor 10. Tienes apretado control, vendedor 10. Y ahí solo seleccionas abril y total. Esto es selección discontinua en celdas. ¿Ya? Entonces, tenemos selección discontinua en columnas. En filas. Y en celdas. Bueno, también puedes tener, pero es prácticamente lo mismo, solo que es un híbrido. Entonces, selecciono vendedores. Selecciono este grupo. ¿Verdad? Porciones, ¿Verdad? ¿Verdad? Y es una selección discontinua. Y no te puedo decir del todo que son filas y columnas porque esta es una combinación. Pero en el fondo, si vas a seleccionar continuamente o discontinuamente, filas, columnas y celdas y rangos. Entonces, vale, ahora hagamos con el teclado. Control y la combinación. Cuando dice más, quiere decir que tenés apretado control y apretar la otra tecla. Control y la combinación de flechitas. ¿Qué hace? Control y la combinación de flechitas. Vale, mira. Estoy ubicado en la cabecera de vendedores. Ok. Apreto control y voy a hacer flechita hacia abajo. Mira. Mira lo que pasó. Control y flecha hacia abajo. Salto del dato donde estoy ubicado hacia el último. Control y flecha hacia abajo y salto al último. En este caso son columnas. De vendedor salté a total. Vale. Nos vamos a total. Mira. Estoy en total. Control y flecha hacia abajo. Salto del inicio al final. Ahora estoy en total. Le voy a quitar esta rayita. Mira. Si no te gusta ver estas rayitas. Estos son bordes. Venís y marcas el área. Te vas acá. Mira. Inicio. En la parte de fuentes. Bordes. Y le decís. Aquí veo bordes. Perdón. Y le decís. Acá. Sin borde. Clic. Vaya. Sin borde. Mira. Entonces estoy acá. Mira. Para ver dónde está el puntero. Estoy ahí. Control. Flechita a la derecha. Me mandó. A la último dato de la fila. Flecha para atrás. Y tengo apretado control. Y así salto. Estoy en total. Bajo hacia el último dato de total. Hago flecha hacia atrás. Llego hacia. Los vendedores. Abajo dice total. Mira. Me voy para. Arriba. Y hago eso. Entonces esto hace. Dato de dónde estás. Hacia el último dato. En la dirección que está la flecha. Por ejemplo. Me pongo en. Mayo. Mayo. En el dato. En la fila. O celda más bendito. G9. Estoy en G9. Si yo apretado control. Y doy flecha hacia abajo. Me voy a ir al último dato de ahí. Como estoy en ese último dato. Si apretado control. Y doy flecha hacia atrás. Me debe mandar a. Mayo. Entonces. Esta. Es bien interesante. Porque. Es verdad. Con el mouse lo puedes hacer. Porque es pequeño. Pero ya vamos a ver el ejemplo. Cuando son cuadros grandes. Quieres volver a ponerle. Lo que son los. Bordes a esto. Bueno. Miras. Clic. En vendedores. No soltas el mouse. Y lo marcas. ¿Verdad? Y te venís a. Menú de inicio. Donde dice. Bordes. Ahí le das clic a la flechita. ¿Verdad? Y está el botón de sin borde. Porque es el último que he tomado. Pero a la flechita. Vas a desplegar. Todas las opciones. Le das clic. Todos los bordes. Y te pone una cuadrícula. Y te pone una cuadrícula. Bueno. Mira. Acá he seleccionado. Estas filas. Si yo estas filas. Las hago un poco más grandes. Así. Cualquiera. Puedo seleccionarla. Y las hago más grandes. Mira lo que pasa. Todas esas se hacen un poco más grandes. Entonces hay que tener. Hay que también tener esa versatilidad de moverlo. Les cambié tamaño. Bueno. Entonces. ¿Qué quiere decir? Que con control y la flecha. Te envía al último dato. Que ha digitado. Ahora. ¿Qué pasa? En este caso. Mira. Supongamos. ¿Verdad? Yo aquí. Abril. Digamos que lo borro. Bueno. O sea. Este cuadro. Tiene datos. Hay una columna. Que no tiene datos. Y otra. Y ahí continúan. Entonces. Si estoy en vendedores. Que es el primer. Campo. Control. Y flecha hacia la derecha. Me va a mandar hasta datos. Tengo apretado control. Y flecha hacia la derecha. Se saltan las en blanco. ¿Verdad? Se pasó a mayo. Mira. Se pasó a mayo. Y eso aplica también en filas. Por ejemplo. Venir. Marcarse estas filas. Y suprimirla. Borré. Estoy en vendedores. Bueno. La cabecera de vendedores. Control. Control. Flecha hacia abajo. Me llega hasta el vendedor 3. Si le doy flecha hacia abajo. Va a saltar al vendedor 6. Y de vendedor 6. Salta total. ¿Verdad? Y para retroceder también. Entonces. Estos son movimientos rápidos. ¿Verdad? Para que te puedas ubicar. Bueno. Entonces. Estamos bien. Con lo que vamos hasta ahorita. Que son los movimientos normales. Movimientos con las flechas. Movimientos con el ratón. Botón derecho. Y el menú especial. Y movimientos. De saltos. De saltos. Con lo que son. Control. Y las flechas. Las flechas de dirección. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Estamos bien. Miren. Esto parece. Parece broma. Pero fíjate que cuando estás en el Excel avanzado. Y te dan cuadros bien grandes. Ahí aplicas estos movimientos rápidos. Porque el mouse. Es un poco incómodo. Y parece broma. Hay personas que no manejan estos movimientos. Bueno. Sí. Yo creo que más que todo. Es para evitar el scroll down. Y el scroll out. Con el mouse. Y con la barrita de los lados. ¿Verdad? Correcto. Sí. Que se vuelve incómodo. Como que. Pero yo digo que ya. Como usted mencionaba. En formato ya más grande. Sí. Ya en cuadrículas más grandes. Ah. Correcto. Por ejemplo. Vaya. Diez vendedores. Son bien. Es más. Si nosotros vemos acá. El cuadro. Así. En mi pantalla. La láctima. Perfectamente cabe. ¿Verdad? Pero si fueran. No diez vendedores. Y fueran un listado de personas. De mil quinientas. O tres mil. Tendríamos que estar con el mouse. Haciéndole así para abajo. O engancho. Mira. Y comienzo a bajar. ¿Verdad? Mira. Y ahí va bajando a la selección. Hasta llegar a mil quinientos. Entonces. Eso no es productivo. Pues. O sea. Y más si estás trabajando con una lacto. Es un poco más complicado. Pero yo he visto gente que lo hace. Como te digo. Cada quien. Es libre de trabajar. Como mejor le parezca. Lo único. Que hay maneras más productivas. Y más fáciles de trabajar. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero ahí. Pero ahí. Pues cada quien evalúa. Entonces. Vaya. Ojo. La anterior era control. Y las flechitas. ¿Verdad? Dirección. O teclas de dirección. Esto. Es una selección correlativa. Ya vamos a ver. ¿Qué es esto? Y esto se hace con la tecla shift. ¿Verdad? Shift. Más. Las mismas teclitas. De dirección. ¿Verdad? Nos permite seleccionar áreas correlativas. Vaya. Veámoslo. Estoy ubicado en vendedores. ¿Verdad? Que. Por lo general. En un cuadro. Siempre vas. Te vas a ubicar. En la. En el primera cabecera del campo. Que. Inicia ese campo. Ese. Ese cuadro. En este caso. Es vendedores. ¿Verdad? No te vas a ir al final. ¿Verdad? Aunque la misma situación va a ser. Solo que lo vas a seleccionar a la inversa. Pero por lo general. De punto de partida. Si es una matriz. Es este. Que te voy a poner en rojo. Vendedores. ¿Verdad? Ok. Ese sería como. La primera. Coordenada de este cuadro. O sea. Sería la celda B4. Vaya. Es más. Si en el cuadro de nombre. Venís. Y pones. La celda. La celda. I15. I15. Mira. Al ubicarte. Acá en el cuadro de nombre. La I15. Pones. El cursor de Excel. O seleccionas. La celda. Que en ese momento. Has puesto. En este caso. Sería ya. Mira. La inversa. ¿Verdad? Y 15. Si yo allá. Pongo de nuevo. A. 4. Bueno. Para llegar a vendedores. Me traslado. Bueno. Sería la B. Sería la B. 4. ¿Verdad? Entonces. Si te quieres mover a una celda específica. Puedes hacerlo a través del cuadro de nombres. Mira. En el cuadro de nombres. Puedes poner. La coordenada. ¿Verdad? Y te va a ubicar rápido. Esa es una manera. Bueno. Entonces. Ahí. Voy a dejar este. En negrito. Mira. Y voy a dejar rojo siempre mi celda de partida. Que sería la de 4. Entonces. Si nosotros ocupamos Shift. Y las flechitas. Veamos. ¿Qué hace? Apretas Shift. Y la flechita hacia allá. Mira. ¿Qué va haciendo? ¿Qué va haciendo? Seleccionando. ¿Verdad? Y si yo aprieto la flechita hacia abajo. Mira. Selecciona la segunda fila. ¿Por qué la segunda fila? Porque como ya marqué la primera. La fui marcando así. Mira. Estoy en una celda de partida. Apreté Shift. Shift. Obviamente. Esa celda. Es la celda activa. Y ya está seleccionada. Shift. Flechas a la derecha. La otra celda. La otra celda. Otra celda. 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 Y complemento lo que es ese rango. ¿Verdad? De. Celdas. Ahora. Si le hago hacia abajo. Voy seleccionando. Hacia abajo. Todo ese rango. Ese rango. Ese rango. Ese rango. Ese rango. Pero como te digo. Aquí vas uno por uno. Y si son mil. No te vas a ir así. Verdad. Una por una. Mira. Entonces con Shift. Seleccionas. Con Control. Te movías. Mira. Con Control. Te mueves. Pero con Shift. Vas seleccionando. ¿Y para qué te sirve seleccionar? Ah. Bueno. Copiar. Borrar. Etcétera. ¿Verdad? Etcétera. Hay un montón de cosas. Ok. Entonces. Me voy a ubicar. En marzo. Mira. En el vendedor 5. Marzo vendedor 5. O sea. En el. Mil doscientos veintitrés. Shift. Flecha hacia abajo. Desde ahí para abajo. Es seleccionado. A eso se le llama selección. Continua. O correlativa. Es lo mismo. Vale. Y si le doy flecha hacia. La derecha. O adelante. Ahí está. Y si le doy para atrás. Bueno. Retrocedo. ¿Verdad? Y si le doy para atrás. Marco para atrás. Por ejemplo. Acá. En donde estoy. No puedo marcar. Todo. O sea. O marco. Desde ese punto. Hacia. La de adelante. O hacia atrás. Pero no puedo marcar todo. Si quisiera marcar todo. Bueno. Entonces tengo que irme a un extremo. ¿Verdad? Acá. Y aquí sí. Marco todo. ¿Verdad? O también al final. Y también marco todo. Mira. Entonces. Así tenemos nosotros. Lo que son. Las selecciones. Selecciones discontinuas. O sea. Una cosa es moverse. Trasladarse. ¿Verdad? Moverse. Y otra cosa es seleccionar. Bueno. Como te menciono. ¿Verdad? Con el mouse. Es bien fácil. Selección continua. Y para abajo. ¿Verdad? Sí. Pero. Ya vamos a ver. En algunas ocasiones. Que es más fácil. Ocupar el teclado. Bueno. Entonces. Es más correlativa. Es lo mismo. Que continuas. O sea. De aquí. Hacia adelante. O de aquí. Hacia arriba. O de aquí. Hacia abajo. O de aquí. Hacia atrás. ¿Verdad? Ahora. Si quieres un rango. Desde punta a punta. Tienes que ubicarte. En un extremo. O sea. Eh. Del. Delantero. O sea. O izquierdo. Y hacia. El. Derecho. Pero. Es así. Bueno. Entonces. Ahora. Ya viene la combinación. Mira. Control. Es para moverse. Shift. Es para. Seleccionar. Y las flechitas. Entonces. ¿Qué hacen? Control. Shift. Y flechitas. Bueno. Nos permite seleccionar. Hasta el final. O sea. ¿Qué quiere decir? Control. Te moves. Pero como te moves. De punta a punta. Pero como le apretas. Shift. Le decís. Que le vayas marcando. Entonces. Si te moves de esta punta. La otra punta. Automáticamente marca. ¿Cómo hace eso? Bueno. Mira. Partimos desde vendedores. De lo que está en rojo. ¿Verdad? Que es el. Lo inicial. Las cabeceras. Están arriba. Con el mouse. Las marqué continuamente. Ahora. Si yo aprieto. Control. Y Shift. Y me muevo. Con la flechita hacia adelante. Marqué. De un solo. Todo eso. Ahora. Como la teoría dice. Verdad. Que con Control. Saltás. Mira. Salté. Y con Shift. Selecciono. Si yo aprieto. Control. Y Shift. Y me muevo. Con la flechita. Pues todo lo que trasladé. Queda marcado. Ahora. Como te mencionaba. Al inicio. Si abril. Lo borras. Mira. Y hay un dato. O sea. Es el mismo cuadro. Pero falta un dato. Me voy. Donde dice. Vendedores. Que él es. Que está en color rojo. Y ahí inicia. Apreto. Control. Shift. Y salto. Va a llegar. ¿Hasta dónde? A ver. Alguien que me conteste. ¿Hasta dónde voy a marcar? Hasta marzo. Hasta marzo. Correcto. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho. ¿Verdad? Y mira. Entonces. ¿Qué quiere decir? Que si quieres marcar. Varias cosas. Él te lo va a hacer continuo. Cuando hay datos. Juntos. Pero si seguís. Dándole flechita. Comienza a marcar. Lo demás. ¿Verdad? Aquí mira. Pero digamos. Que la teoría. Sería así. O sea. Si me quieres. Algo continuo. Se interrumpe. En el. En el mes que falta. ¿Verdad? Y que es el que falta. Pues el que está en blanco. Abril sería. Bueno. Lo voy a volver a poner. Vale. Entonces. ¿Qué quiere decir? Estoy en vendedores. Control. Shift. Y voy hacia abajo. Marqué. Continuamente. Ok. Ahora. Si quiero marcar. Todos los datos. Con el teclado. Entonces. Como ya marqué. Hacia abajo. Todo lo que son filas. Hoy voy a marcar. Todo lo que son columnas. Hacia la derecha. Mira. Hacia la derecha. Bueno. Lo mismo sería. Verdad. Que si yo me puse. Al final. Control. Shift. Marco. Todas las filas. Y hoy marco. Hacia abajo. Marco todo. Entonces. Venís. Y. Digamos. Alguien te dice. Mire. Tiene que marcar. Todo esto. Y me lo va a poner. En letra. A. Todo en color rojo. Por decir. Algo bueno. Bien fácil. Te pones en un extremo. Verdad. De la data. Es más. Puede ser en cualquiera. De los cuatro extremos. Mira. Me voy a poner en total. Mira. Porque es pequeño. Pero siempre vas a partir del primer. Del primer dato. La primera celda. De ese. Rango de datos. Vaya. Estoy en total. Mira. Control. Shift. Hacia arriba. Y. Y. Apretando. Todavía. Control. Shift. Hacia la derecha. Ok. Y eso. Bueno. Botón derecho. Mira. Botón derecho. Sobre alguna parte. De lo que es sombreado. O seleccionado. Y aquí está la herramienta. Mira. Venís. Y buscas. ¿Qué te dijeron? Color de letra. Mira. Bueno. Buscas. Y ahí se dice. Color de fuente. ¿Qué color te dijeron? Rojo. Aquí está. Mira. Vaya. Y esto está seleccionado. Para quitar la selección. Le das clic en alguna parte. Diferente a lo que está. A lo que no está seleccionado. Mira. Clic. Y ahí está. Vaya. Ahora. Si te dicen. Déjelo como estaba antes. Como no has hecho más operaciones. Le das control Z. Aquí no vayas a venir a marcar. Y le das botón derecho. Y. Y. Y negrito. ¿Verdad? No vayas a hacer eso. Porque. No habías hecho esta operación. ¿Verdad? Mira. Al darle control Z. Ahora. Si después de que lo marcaste. Hiciste 40 operaciones más. Entonces. Sí. Lo tenías que haber marcado. Y. Puesto el color que se te diga. En este caso. Como te digo. Este cuadro es pequeño. Pero el objetivo de que sea pequeño. Es para ver la movilización. Y la selección. Cómo se comportan todos estos comandos. Entonces. Control. Shift. Y las flechitas. Ya sabes que. Seleccionas. Vale. Ahora. Control. Y. 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 El click del mouse. Vaya. ¿Qué hace? Control. Mira. Voy a marcar esto. ¿Verdad? Vaya. Lo marqué. Le di click. Desde vendedores. Clic sostenido. Y marqué esta total. Vaya. Pero ya marqué la columna. Y el mouse ya lo estoy moviendo. Ya no tengo el click. Ahí. Apreto control. Y vuelvo a marcar. Estas son las selecciones discontinuas. Mira. La que te había explicado al inicio. Con el ratón. Vale. Y click en una parte que no esté seleccionada. O en un lugar vacío. ¿Verdad? Que no. Vaya. Dañar algo de la hoja. O editar. Lugar vacío. Y quitas la selección. ¿Estamos? ¿Estamos con lo que son los movimientos? No. Si seguimos. Si seguimos con esa. Con eso. Comando. Después de la. De la. De la selección. Sigue seleccionando más. Más área. Él selecciona datos. Bueno. Sí selecciona. Vaya. Mira. Aquí. Este cuadro llega. Desde vendedores hasta total. Y de ahí para abajo. Continúa. Entonces venimos. Y. Pongo en vendedores. Control. Shift. Y llego hasta totales. Porque ahí. Hubo una continuidad de datos. Pero ahora la pregunta es. Si yo vuelvo a apretar la flechita hacia abajo. ¿Hacia dónde se va? Ahí está. Mira. Se va hasta el final. Entonces. Usted selecciona datos en blanco. O sea. Todo el área. ¿Verdad? Entonces. Si yo. Yo tengo todavía apertado. Control. Shift. Y retrocedo. La flechita hacia arriba. Llego hasta total. Mira. Lo vamos a hacer así. El cuadro pequeño. Eso fue en columnas. Mira. Estoy en vendedores. Control. Shift. Flechita hacia abajo. Seleccioné el área que quería. Pero le di otro. Flechita hacia abajo. Me voy hasta el final. Entonces. Vengo. Le doy flechita hacia arriba. Llego hasta acá. Mira. Llego hasta. Bueno. Flechita hacia acá. Mira. Y retorcedo. Ok. Ahora. En filas. Estoy en total. Control. Shift. Y si le doy hacia adelante. Me voy a ir a donde dice 70 mil. Y la infracción. ¿Verdad? Ok. Mira. Y si le doy a esa vez. Hacia adelante. Se va a ir hacia el último dato. La última. Área que esté ahí. Está allá. Entonces. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que esta selección es así. Mira. Control. Shift. Y la activas. Y es una selección continua. Si habían datos. Te los agarra. Y si. Si no. Llega hasta el final. De lo que sea. Columna o fila. Entonces. Por lo general. Esto se trabaja así. Mira. Si yo quiero seleccionar esto. Y supongamos que es un cuadro súper grande. ¿Verdad? Y solo logras ver una parte. Que es la que te estoy mostrando. Y de ahí. Hasta vendedor 10. Si eran mil más. Te venís y te pones en la cabecera. Control. Shift. Flechita hacia adelante. Para seleccionar total. Y de ahí. Flechita hacia abajo. Y ya todo está seleccionado. Y te lo voy a poner aquí. En un ejemplo. Mira. Este cuadro. Como es pequeño. Yo preparé el otro cuadro. Y lo van a practicar también ustedes. Este cuadro es grande. Mira. Aquí. Control. Y el botoncito del mouse. Del scroll. Mira. O sea. El zoom. Mira. Este cuadro es grande. Mira. Entonces. Tiene. No sé cuántas. Bueno. Apliquemos. Para llegar. Tiene. ¿Cuántos campos? A ver. ¿Cuántos campos tiene este cuadro? ¿Tiene cuántos campos? Cinco. Correcto. Cinco. Ahora. ¿Cuántas filas tiene? Bueno. Es bien fácil. Te pones en la cabecera de cualquier campo. ¿Verdad? Yo voy a agarrar la plataforma. Control. Y flecha hacia abajo. Y llegó hasta las cien. O sea. Tiene noventa y nueve datos. Ahí. Lo que hice. Es un movimiento. Desde al inicio hasta el final. Ahora. Para regresar. Control. Y flecha hacia arriba. Va. Ahora. Si yo quiero marcar. Sería. Shift. Y flecha hacia abajo. Uno por uno. Mira. Aquí. Si voy a marcar las cien. Ya se me hicieron las diez de la noche. Entonces. Aquí. ¿Cómo haría para marcar desde la cabecera plataforma hasta el último dato? Shift. Control. Y la flecha para abajo. Correcto. Sería. Control. Shift. Para las dos apretadas. Y flecha hacia abajo. Ahí está. Ya. Mira. Y si quiero. Completamente. Todo. El cuadro. Shift. Control. Y a la derecha. A la derecha. Ahí está. Mira. Vaya. Entonces. Aquí. Si este cuadro hubiera tenido cincuenta mil. Registros. O sea. Filas. Ya lo hubiéramos marcado todo. Estamos. Entonces. Estos son movimientos. ¿Verdad? Para. Para. Ubicarte. Ahora. Que. Control. Y el botón de inicio. Te va a llevar siempre. Control. Y el botón de inicio. En cualquier posición que estés. Control. Y el botón de inicio. Te va a llevar siempre a la celda A1 de Excel. Casualmente. Está ahí. Donde comienza este cuadro. ¿Verdad? Pero si nosotros estamos en el cuadro de vendedores. Mira. Y estoy en cualquier parte. Y le doy control inicio. El puntero de Excel te lo pone en la celda A1. O sea. Para que tengas alguna referencia. A veces yo en Excel ando perdido. Digo. Me quiero ir al inicio de Excel. De la primera celda. Control. Control inicio. También. Ya sabes. Verdad. Puedes poner A1. Acá. Ahora. Esas selecciones son bastante útiles. En el manual. Mira. Por eso es importante leer el manual. En el manual. Ahí habla todo lo que hemos dicho. Acá. Pero también. Te menciona esto. Mira. La tecla F5. Y control I. ¿Qué hace tecla F5 y control I? Estamos en esto. Apreto. Del teclado la F5. La F5. Es ir A. Y aquí vas a poner el número de la coordenada. O la referencia de la celda. Por ejemplo. Yo quiero irme a la H4. Celda H4. Y aceptar. Y te ubica a cámara. Es lo mismo que pongas en el cuadro de nombre. Una coordenada. Entonces. F5. F5. Te habilita esto. Y es un movilizador. Para irte a una referencia especial. F5. O control I. Te saca el comandito. Ir A. Y aquí vas a poner la referencia. Si alguien me pregunta. ¿Qué es lo que está arriba? Ah. Bueno. Arriba. Son unas cosas especiales. ¿Verdad? Por ejemplo. Si yo le digo. Que me voy a ir a año. Mira. Ya. Aquí es un totema. ¿Verdad? Mira. En Excel. Habíamos dicho. De que cuando marcas un dato. Un rango. Este rango. Le puedes poner nombre. Es lo que aquí ha pasado. Mira. Aquí tengo cuatro. Cinco campos. Plataforma. Año. Mes. Inversión. Y ventas. Entonces yo. Cuando estemos viendo. Otro Excel. Creo que en el intermedio. Lo van a dar. Le van a decir. De que a todo el campo. Este de mes. Le puedes poner un nombre. Que va a comenzar. Desde el primer dato. ¿Verdad? Y eso es lo que aquí te sale. Mira. Estos son nombres de rango. Mira. Cuando le digo mes. Me selecciona mes. Cuando le digo. Inversión. Me selecciona inversión. Entonces. Más adelante. Se van a dar cuenta. De que pueden trabajar. Con. Con coordenadas. O poniéndole nombre. A todo eso. Entonces. Ahorita. Solo se los menciono. Bueno. Si alguien quería. Preguntar eso. Entonces. F5. El comando. Ir a. Y vas a poner. La referencia. De la celda. Que quieres. Por ejemplo. Si quieres la Z. 1500. No hay nada. Ahorita. Ahí verla. Z 1500. El puntero. Aquí está. Mira. En la Z 1500. Y te lo dice. El cuadro de nombre. Apretado otra vez. F5. Y le quieres poner. La A1. Te llevo allá. Entonces. Ir a. Sale con. La tecla F5. O con la combinación. Control. Y la letra I. Y la tina. ¿Verdad? Y acá. Pones la coordenada. ¿Estamos? Entonces. Acá. Mira. Eso. Porque en el manual. Siempre salen algunas cosillas. ¿Verdad? F5. Es lo mismo. Y. Control. Es lo mismo. Te saca el. Comandito de. Ir a. Que te sirve. Para movilizarte. De celda en celda. O en el caso que les dije. Rango. ¿Verdad? Ahora. Vamos a ver los movimientos. Con avance de página. Y retroceso de. Página. Avance de página. Y retroceso de página. Dice que te visualiza. En grupos de 20. De 20. Bueno. Por ejemplo. Si yo estoy aquí. Verá. En B1. Y aprieto avance de página. Y me muestra 20 filas. ¿Verdad? O sea. Si te diste cuenta. Excel. Me mostraba hasta donde. Hasta la 20. Por decir algo. 19. 20. Si aquí. Hago un salto de página. Bueno. Me enseña otro pedazo de la hoja. De 20 filas. ¿Verdad? Ahora. Si tienes un gran monitor. Pues ahí. Otra cosa será. Verá. Si aprieto avance. 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 Entonces. ¿Qué quiere decir? Si me voy al archivo de plataformas. Mira. Y estoy en el primer campo. Mira. Y aprieto avance de página. Para ir bajando. Hacia abajo. Por decir algo. Y quiero listarlo todo. Bajé. De la 1. A la 20. De ahí. A la 40. Mira. Aproximadamente. ¿Verdad? Una celda más. Una celda menos. No nos vamos a discutir. Pero. Y así. Le va dando avance de página. Va a ir bajando. De 20 a 20. Como son. 100. Con 3 avance de página. Cubrí todo el archivo. Pero si fueran 50 mil. No. Le vas a dar avance de página. Te vas a mover. De otra manera. ¿Verdad? Retroceso de página. Hace lo mismo. Si avanzaste de 20 a 20. Retrocedes de. 20 en 20. Perdón. Que presiono. Para el avance de página. Y me. 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 Voy a ver si tengo un teclado acá. Déjenme chequear. Yo por aquí estuve viendo unas cosillas. Aquí tengo un teclado. Miren. En la foto. ¿Verdad? ¿Se ve? El teclado. ¿Lo logran ver? Vaya. Entonces. Es esta. Mira. Los teclados cambian de forma. ¿Verdad? Pero. Dice aquí. Avance de página. Donde está el mouse. Y dice. Retroceso de página. Ah. Ok. A eso me refiero. Ahora. Con las lactones. Acordate que las lactones. Las teclas las tienen a veces. Por. Por otros lados. ¿Verdad? Pero también. En algunos se dicen. Puede cambiar. Si está en inglés. O en español. ¿Verdad? Pero. Dice. PGA. Y PGA. Imagino que es de. PGA. Ajá. Exacto. Vaya. El lugar a donde estén. Porque también en el alfanumérico están. Mira. Si. Activas. El teclado alfanumérico. Se te. Se te va a activar los números. Pero si no. Se te van a activar las teclas de función. Que tenés ahí. Entonces. Es lo mismo. ¿Verdad? Ok. Lo importante es. Es moverte. Pero como te digo. O sea. Avanzas de 20 en 20. Y son 50 mil. Filas. O sea. De 20 en 20. Mira. Yo una vez hice un experimento. Tenía como. 150 mil filas. Y dije. Voy a ver cuánto tarda. Me dolió el dedo. Yo dije. No. Mejor no. O sea. Hay que ocupar otro método. ¿Verdad? Pero yo he visto gente. Con grandes listados. O sea. Cuando les digo grandes listados. No es el. Este. Este. Que está aquí de 100. Estoy hablando de. 150 mil. Y ahí van. Uno por uno. Mira. Sí. Uno por uno. Esto es peor. Que avance de página. Porque al menos avance de página. Si lo tenés apretado. Va a avanzar. Rápido. Pero de 20 en 20. ¿Verdad? Pero hay otros movimientos. Pues ¿verdad? Como te digo. Este. Ahí. Uno puede trabajar como quiera. Pero vamos en búsqueda de. Facilitarnos las cosas. Y hacerlas un poco más eficiente. ¿Estamos? Mira. Avance de página acá. O sea. Como era pequeño. Ya. Lo dejé atrás el cuadro. Retroceso de página. Ok. Ahora. Control. Fin. Control. Y el. En el teclado. Hay una tecla que se llama Fin. ¿Verdad? Te lleva. Te puede llevar al último dato que tenés. Pero también te puede llevar aquí. Mira. En la columna A. No tengo datos. Si estoy en la primera. Y aporto Control Fin. ¿Verdad? Él detecta datos. ¿Verdad? Entonces. Cuando digo detecta. Es que él sabe que aquí hay una serie de datos. Pero si estoy aquí. Y no hay datos. ¿Verdad? Bueno. Entonces. Recordemos. ¿Verdad? Cuadro de. Nombres. Te sirve para llegar a una. Celda específica. F5. Te sirve para llegar a una celda específica. Control. También te sirve para llegar a una celda específica. ¿Estamos? Control. Inicio. Te ubica al inicio de la hoja de Excel. O sea. Celda A1. ¿Estamos? Los movimientos. ¿Verdad? Flechitas. Te mueves. Control. Y las flechitas. Te mueves del dato original al final. Y si seguís saltando y está en blanco. Te lleva a la última columna. Última fila. ¿Estamos? Y mira. Ahora. Shift. Shift es activar selección. Si agarras flechita va de uno en uno. ¿Verdad? Va de uno en uno. ¿Verdad? De uno en uno. Ok. ¿Estamos? Y retrocedes. Pues quitas selección apretando Shift. Ahora. Control. Shift. Vas marcando y saltando. ¿Verdad? Saltaste. Hacia. La derecha. ¿Verdad? Y voy hacia abajo. Se le quedaste todo. Hoy voy a. Hacer lo inverso. Control. Shift. Salto hacia arriba. Y salto hacia. Atrás. ¿Verdad? Avance de página. Ya sabes. ¿Verdad? Lo que hace. Ahora. Todo esto. Lo puedes hacer con el mouse. Mira. No hay ningún problema. Ahora. Con el teclado. Es un poco complicado. Que me vengas. Y. Agarras esta selección. Selecciones discontinuas. ¿Verdad? ¿Sabes por qué? Porque. Pues sí. O sea. En el teclado sí. O lo agarras continuo. O. O no. Entonces. En el Excel. Te recomiendo las dos cosas. Realmente se ocupan las dos cosas. Teclado y mouse. Como te digo. Hay unos truquitos. Que es más rápido. Con el teclado. Pero. También. Por ejemplo. Si yo quiero marcar este cuadro. Mira. En este cuadro. Y. Le doy botón derecho. Sale esto. Pero si está marcado. Y apretas un botón. Es un botón. Que está. De la barra espaciadora. Al inicio. Y uno que. Te voy a enseñar la foto mejor. Aquí está el teclado. Es un botón que saca el menú contextual. Vamos a ver. La foto del teclado es este. Este botón. Mira. El que está aquí. Mira. A la parte. Del shift. Este. Este botón. Si has marcado. Y quieres. Sacar el botón. El menú contextual. No con el ratón. Sino que con el teclado. Lo sacas con este botón. Ya. Y eso. Lo que te saca. Es esto. Mira. Después de que lo has marcado con el teclado. Sacas esto. Vale. Ok. Acá. Hay. Algunas cosas que también me gustaría que las leyera. Aquí habla ya de retroceso de páginas. Pero también habla de ALF. Y retroceso de páginas. Ok. Veamos. Estoy ubicado en vendedores. ALF. Al normal. Y retroceso. Avance de página. Mira lo que hace. O sea. Avance de página. Es hacia abajo. O retroceso. No es hacia arriba. Pero si apretas ALF. La convertís en derecha. O sea. La página va a ser. Hacia adelante. Si apretas ALF. En el Excel. Al apretar ALF. Se activan arriba. En modo de teclado. Los menús. Logran ver ustedes. Que archivo dice A. El menú inicio dice O. Entonces. Cuando venís. Y apretas. Y apretas la letra O. Entraste a activar. En modo de teclado. Todo el Excel. Pero es un poco así. Complicado. ¿Verdad? Sin embargo. Al apretar ALF. Desactivas. El modo de teclado. De Excel. Ahora. Si apretas ALF. Y la tienes apretada. Y apretas la tecla. Avance de página. De donde estás. Que dice vendedores. Salta hacia. La derecha. Y así va. Te va. Él. Él va haciendo avance de páginas. Pero ya no hacia abajo. ¿Verdad? Ya no en forma de vertical. No que en horizontal. Y retroceso de página. Es lo mismo. ¿Verdad? O sea. Te avanza a la derecha. Te retrocede hacia la izquierda. Entonces. ALF. Arriba. Le vuelves a apretar. Y ya está. Entonces. Acá está. En el manual. Lo que hace ALF. Y avance de página. Que te avance hacia la derecha. O sea. Adelante. ¿Verdad? En forma horizontal. Y para retroceder. Es ALF. Y retroceso de página. Entonces. Puede saltar. Como te digo. Eh. Nos acostumbramos al teclado. Pero. Eh. Alguien que se acostumbra más al mouse. Ahí de acá. Quien va a definir. Qué es lo que. Lo que. Lo que quiere. Vaya. Y acá. Hay algunas situaciones. Que serían bueno. Que la leyeran. ¿Verdad? Esto. Y los movimientos. Pues. Lo que hemos visto. Esto es lo que más se ocupa. Pero también. Acá. Te dice. Unas combinaciones. Que ya las hemos visto. En. En actuación. ¿Verdad? Combinar todo. ¿Verdad? Para. Más que todo. Cuando combinas. Y cuándo estás marcando. Vale. Básicamente. Esto. Eh. Hay que darle una leidita. Llega hasta la página. Hasta la dieciséis. ¿Verdad? Eso. Lo hemos cubierto ahora. Pero también. Es bueno leerlo. Porque. Ahí a veces. Puedes tener una especie. Como de ejercicio. Y eso es bastante recomendado. ¿Estamos? Hay preguntas. Con lo que son los movimientos. Y las selecciones. Esto es bien importante. Porque cuando estemos más adelante. Haciendo algo. Otras cosas. O funciones. Le voy a decir. Seleccionen todo el cuadro. O seleccionen toda la columna. Y le voy a decir el nombre. Por ejemplo. Les puedo decir así. Seleccion todas las columnas. De plataforma. O sea. Todo. Todo. Plataforma. No vas a venir. A darle clic aquí. Mira. En A. Y a marcar todo. Porque. Marcarías todo. Mira. Esos son los datos. ¿Cómo vas a marcar los datos. De la columna? Te pones en la cabecera. Control shift. Y hacia abajito. Ahí está ya. ¿Verdad? Ahora. Si te digo. Hoy seleccione todo el cuadro. Vaya. Mira. Para seleccionar todo el cuadro. Es así. Mira. Te pones en algún extremo. Control shift. Flecha hacia delante. Y clic. Hacia allá. Esa es una. Ahora te voy a dar un truco. Si este es un cuadro. Y lo quieres seleccionar todo. Completamente. Apretas. Control. Y la letra E. Control. Y la letra E. ¿Verdad? Lo vamos a hacer con el chiquito. Mira. Para que este. Esto aplique. No debe ver nada en los contornos. Aquí. Mira. No debe haber nada ahí. No debe haber nada acá. Y tampoco no debe haber nada acá. O el. O el iniciar. Verá. No acostumbré poner este rótulo. Aquí. Mira. No acostumbré eso. ¿Sabes por qué? Porque tus cuadros. A la hora de que los selecciones. Va a pasar esto. Mira. Control E. Mira. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Con los campos. El rótulo que dice ventas. Nada. ¿Verdad? O sea. Siempre. Tu rótulo. Dejales una línea. En blanco. Tu contorno del cuadro. Debe estar libre. Si querés hacer otro cuadro. Por decir algo. ¿Verdad? Quieres seguir con otro cuadro. De los otros seis meses. Control C. Y deja una columna. Sí. Porque aquí. Me está diciendo. Que cuadro uno. Es diferente al cuadro dos. ¿Verdad? Vaya. Si lo seleccionas. Como hemos dicho. Es control shift. Flecha hacia adelante. O flecha hacia abajo. Vaya. Perfecto. Ahora. Si aplicas el método. Que te digo. Seleccionar todos los datos. De un cuadro. De un solo. Te pones en cualquier parte del cuadro. En cualquier parte. Y control E. Y es lo mismo. ¿Verdad? Entonces. Ambas cosas. Es lo mismo. Solo que control E. Selecciona. De un solo. Todo. Por muy grande que sea. Salvedades. Ya te dije. No debe ver nada. En el contorno. Porque. ¿Qué pasa? Ya te lo expliqué hace ratitos. ¿Qué pasa? Si esto está junto. Control E. Y ahí ya tengo otra cosa. Ya el rótulo. No tiene nada que ver. Vamos. Acá. Todo se ocupa. En el Excel. Vaya. Mira. Marcas eso. Mira. Marcas eso. Menú inicio. Al final. Está un grupo. Que se llama edición. Y aquí está un señor. Que se llama borrador. Le das clic. Y le decís. Borrar todo. Y te borra todo. Y formatos. Cualquier cosa. Que haya. Que hayas marcado. Entonces. Esa es una manera segura. De borrar. Porque. Si lo marcabas. Y le daba a suprimir. Mira lo que pasó. Los bordes están ahí. Entonces. Si yo lo marco. Y le doy en este borrador. Borrar todo. Borra todo. Y me deja el área. Que estaba afectada. De donde estaban los datos. A la manera. De como las tenía Excel. De fábrica. Por decir algo. Bueno. Esto lo guardamos. ¿Verdad? Como ya tiene nombre. Poco a poco. Vamos a ir viendo. Entonces. Lo de la sesión. Sería hasta. Hasta. Este momento. Si no hay preguntas. Y pasaría a tomar. Lo que es asistencia. ¿Tenemos alguna pregunta? No. No. Todo está bien. No. No. Perfecto. Entonces. Voy a tomar. Lo que es la asistencia. Pero les voy a dejar. Compartido. Este cuadro. Vale. Ok. En la plataforma. Ya ustedes saben. ¿Verdad? De que. Mañana va a aparecer. El video de esto. Bueno. Veamos. Solo me dicen presente. Sería. a la Patricia Linares. Presente. Perfecto. Ana Isabel Ramírez. Si no pueden conectarse con el micrófono. Pueden escribir en el chat. O en el WhatsApp. ¿Verdad? Ana María Salazar. Brenda Margarita Lugan. Presente. Brenda. Sí. Ok. Diego Enrique Renderos. Presente. Ok. Elvin Ernesto Pérez. Presente. Fátima Yuleta. Presente. Franklin Giovanni. A Ramos. Presente. Gerson Hernández Martínez. Presente. Jonathan Mauricio Blanco. Presente. José Gilberto Arevalo. José Luis Calles. José Isaac Ayala. Presente. José Ebra. Juan Iván Martínez. Muy bien. Juan Iván Martínez. Yulisa Michelle Ponce. Katia Cruz. Presente. Ok. Marcia Rebeca Sánchez. Presente. Maritza Verónica Magaña. Presente. Ok. Y Maritza Yolanda Ortiz. Mauricio Edgardo Soriano. Presente. Belvin Edgardo López. Presente. Natalia Gabriela Hernández. Presente. Nelly Yasmina Morales. Presente. Noé de Jesús Rivas. Presente. Sandra Patricia Ordóñez. Presente. Sonia Lisette Cibrián. Presente. Alguien que me, que se haya, no le haya mencionado. Vamos. Bueno, si alguien no tiene micrófono, escriba en el WhatsApp, ¿verdad? Yo participé. De igual manera, la plataforma, pues, pone en automático cuánto se sesionó, ¿verdad? Bueno, nos vamos a quedar acá, si no hay mayores preguntas, y las indicaciones son las siguientes. Bueno. Por ejemplo, vean la plataforma siempre, que es lo que yo les estoy dando aquí de base. En la plataforma, vamos a ir marcando esto, creo que dentro de poco va a tocar un laboratorio. Tenemos otro tema de un laboratorio. Va a venir la semana de vacaciones y yo les voy a dar la indicación. Creo que va a ser del martes en adelante, ¿verdad? La vacación es de agosto. Entonces, mientras tanto, ustedes pueden ir, pueden ir, Marix Ordóñez, ¿ok? Pueden ir adelantando, pero también lean el manual. En el manual hay más, más, más explícito. Y lo que les recomiendo es que en el archivo de trabajo practiquen. O si tienen algo otro de Excel, ¿verdad? Aquí siempre les voy a yo mandar un archivo de trabajo, miren, para que ustedes practiquen lo que estamos haciendo. Si lo arruinan, no hay problema, eso se trata de practicar. ¿De acuerdo? Ok, ya está bien. Ok, está bien. Está bien. De acuerdo. Practiquen, ya va a venir dentro de poco un laboratorio. Recordemos que terminando la primera semana, o sea, la primera semana termina una sesión más y el lunes. Y ahí hay que ser laboratorio. ¿Verdad? De lo que hemos visto, ¿verdad? Bueno, sería todo por el momento, entonces. Sería hasta mañana. Buenas noches. Y estén pendientes del WhatsApp, que le va a llegar otra vez otro archivito. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ay, el primero de ellos que han sido solamente en el momento que estén enojados. No sé por qué me está poniendo... Buenas noches.